Durante la fuerte lluvia registrada la noche de ayer, el Departamento de Bomberos no atendió reportes de emergencias a causa de este fenómeno, pero sí brindó apoyo a otras dependencias que lo solicitaron. Así lo dio a conocer, Juan Francisco Mateo Ortega, jefe de la corporación, indicó que se estuvo trabajando en apoyo de servicios públicos y con Cidúe, en vialidades para retirar vehículos varados, sobre todo en el área oriente y poniente de la ciudad. Estuvimos ahí sacando vehículos de un espectacular que cayó por el boulevard Navarrete, precisamente quedaron dos vehículos debajo de la estructura, no sufrieron daños y colaboramos ahí para hacer las maniobras de poder retirarlos para evitar que ese problema creciera más, son cuestiones materiales. Señaló que se hicieron recorridos por algunas vialidades, entre ellas el boulevard Agustín Zamora y Progreso, donde hubo acumulación de agua. Puntualizó que en Solidaridad y Progreso, el canal se desbordó y afectó un centro comercial y la movilidad de vehículos. El Agustín Zamora parecía un río, su máxima capacidad, muchos carros varados, dimos cierta cobertura de seguridad allí y hicimos algunos recorridos en la ciudad. Dijo que en el sector norte los canales corrieron a su máxima capacidad, ya que en ese lugar la precipitación fue mayor a los 80 milímetros. Agregó que la precipitación más baja se registró en el área de la colonia Altares, al sur de la ciudad, donde el pluviómetro marcó 20.57 milímetros. El ayuntamiento de Hermosillo señala que se recibieron ocho reportes de encharcamientos en las colonias del norte, entre ellas El Zaguaro, Sonacer y Benito Juárez. De igual forma se atendieron cinco caídas de lonas espectaculares y seis de cables eléctricos, postes de luz y teléfonos caídos, así como la caída de 13 árboles, que también fueron parte de los reportes que se recibieron. Luego de la lluvia, la Dirección de Servicios Públicos Municipales levantó 24 toneladas de basura, que se acumuló en su mayoría en alcantarillas pluviales. Con información de Martín Vallejo, Guadalupe Tilla Eche, Meganoticias.